Tú viviste atento a Dios y escuchaste su voz con fe Tú cuidaste a tu Jesús y en lo sencillo ves la luz Y con María viste al Señor, con la alegría le diste amor Con tu energía, con tu sudor, un sol nacía, un Redentor Yo quiero San José, amar a tu Hijo Dios Ayudando al que sufre con amor Música Tú supiste soportar tristeza e incomprensión también Más creíste en el Señor y no dudaste de Él jamás Música Y con María viste al Señor, con la alegría le diste amor Música Con tu energía, con tu sudor, un sol nacía, un Redentor Música Yo quiero San José, amar a tu Hijo Dios Ayudando al que sufre con amor Música Yo quiero San José, amar a tu Hijo Dios Ayudando al que sufre con amor Música